Y el calor, solo de atallos, pa' ser alimentados, ey, en el 20 mil y el 3, te pongo en la mina y el perro, y te cuno, para el rapita eterno que lo bueno no se pierda, llenaron todo de flores y los embarré de mierda, no apto pa' cardíacos que lo consuma quien quiera, de la buena que se fuma no su mierda, pantonera, me gusta hablar rapeando aunque esto sangre de lo crudo, tengo versos trabajando. Puro macho, chetazo duro, duro Italia, es tan de tupe, sin caballo, llama Lope, no que no, que tope, que ni lope, estupe como yo, que ando todo el día sonriendo, esquilas entre carcajadas, estos no son anillos, puse tu mente granada, sin clic, se oye la patrulla, creo que cometí un delito, se levantaron las manos y los mate con mi hip, a mí me gusta el underground, también el olor a graffiti, me gusta caminar fumando como a la típica, me gusta escribir pensando que ser un kitty, terminando en cada barra, algo me dice que sí. Descontrolado, fumando, ando, con todo el bando, hasta la fecha del micro soy aferrado, de lado a lado y de barrio en barrio, estructura callejera, amigos, seguirá rifando. Son los de antaño, los que hacen daño, en cualquier año, de San Francisco hasta las torres conectamos, valemos kilos, valemos grasos, narradores de la zona muy difícil de expiarnos. Al son que me pongan canto, soy un encanto, cuando de rimar hablo, ves, hasta en boca hablo, varios saben quien soy, aunque temas no hayas sacado, pero confían en mi, saben que estoy calificado. ¿Qué sigo escribiendo o qué he memorizado? Por no tener más tinta, tantas plumas que he vaciado, me gusta un flow veloz, otro lento pa' disfrutarlos, aún no se dan mi voz o la letra viva del barrio. Ya estoy correteado, controlo hasta lo mareado, con los pies en la tierra, pero la mente volando, sé que seré comercial, como lo que vende a Pablo, no, ni tú, cuantas bombas no hemos fabricado. Voy a perder de rato, llegar a plata, no hay letra de la parada, soy real, una pantalla, vamos a ver quién batalla, tanto tonto que ahora atenta, con la música que canta, falla al dar la talla, no batalle, mejor se me calla. Descontrolado, fumando, ando, con todo el bando, hasta la fecha del micro soy aferrado, de lado a lado y de barrio en barrio, estructura callejera, amigos, seguirá rifando. Los de antaño, los que hacen daño, en cualquier año, de San Francisco hasta las torres conectamos, valemos kilos, valemos gramos, marradores de la zona muy difícil de copiarnos. Los de antaño, los que hacen daño, 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 los que hacen daño Gracias.